Fui tu una nuna y una cobarde Fui tu una nuna y una cobarde Cuídate lo que tú sentías Si mi tu vida es monotón Este es RIVIX Fui tu un error y me di cuenta hasta el día Cuídate lo que tú sentías Cuídate lo que tú sentías Si mi tu vida es monotón Sabes bien mi filosofía Tú no tienes tía, saco atrás Cuídate lo que tú sentías Si mi tu vida es monotón Este es RIVIX Fui tu un error y me di cuenta hasta el día Cuídate lo que tú sentías Si mi tu vida es monotón Este es RIVIX Fui tu un error y me di cuenta hasta el día Me di cuenta hasta el día Cuídate lo que tú sentías Si mi tu vida es monotón Si mi tu vida es monotón Este es RIVIX Fui tu un error y me di cuenta hasta el día Cuídate lo que tú sentías Si mi tu vida es monotón Cuídate lo que tú sentías Fui tu un error y me di cuenta hasta el día Si mi tu vida es monotón Fui tu un error y me di cuenta hasta el día Cuídate lo que tú sentías Si mi tu vida es monotón Fui tu un error y me di cuenta hasta el día Cuídate lo que tú sentías Si mi tu vida es monotón Fui tu un error y me di cuenta hasta el día Fui tu un error y me di cuenta hasta el día